Pa' recordar tu cariño, compuse en esta canción Guillermina de mi vida, te llevo en mi corazón Recuerda aquellos momentos cuando estaba junto a mí Que llorando me decías, no podré vivir sin ti Guillermina de mi vida, te llevo en mi corazón Los besos y las caricias, los olvidaré mi amor Guillermina de mi vida, te llevo en mi corazón Los besos y las caricias, los olvidaré mi amor Y Guillermina te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Aunque pase el tiempo, no me olvidaré de ti Y Guillermina, te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Y aunque pase el tiempo, no me olvidaré de ti Recuerdo de aquella tancel donde estuvimos nosotros Allá por la tancel, no curamos siempre amor Lo nuestro no pudo ser, porque así lo quiso yo O sería mi mala suerte, por lo pobre que soy yo Guillermina de mi vida, yo nunca te olvidaré Los besos y las caricias, a la tumba llevaré Guillermina de mi vida, yo nunca te olvidaré Los besos y las caricias, a la tumba llevaré Mi Guillermina de mi vida, yo nunca te olvidaré Mi Guillermina de mi vida, te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Aunque pase el tiempo, no me olvidaré de ti Y Guillermina, te recuerdo siempre Aquellos momentos que pasaste junto a mí Aquellos momentos no se borran de mi mente Aunque pase el tiempo, no me olvidaré de ti Aquellos momentos no se borran de mi mente Aquellos momentos no se borran de mi mente ¡Sí! ¡Sí!